Ay no, si, ay mira, hola, 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 hola mona Que onda, como les va habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5 horas de oscuridad El día de hoy estamos continuando en donde, en donde lo dejamos en el episodio anterior Y creo que acabo de llamar la atención de algunos cuantos vietnamitas que vienen por aquí A quererme, no, no me digas que iba a traer ¡Mono! ¿Qué te pasa? ¡Mono! No, granada, granada Espérate mono, espérate, espérate, no se muera, no se muera Alguien me dijo en los comentarios que si se morían ya no revivían, pero yo la neta no creo, eh Tienen que revivir a WuiWui Oye, espérate mono, espérate No, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? No, dejes, estoy tratando de revivir aquel, pero no revive Y en vez de eso estoy agarrando armas y no sé qué tanto Espérate, 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 espérate Ahorita te revivo, compadre Espérame, brother Ahorita te revivo No, no te me presiones Ahí estamos, bien No estaba planeado que se iba a empezar el capítulo, pero bueno Pero bueno, recupero mi arco Bien, bien, qué bueno que estás feliz, brother Perdóname por el disparo, pero no fue mi culpa Usted se me atravesó, se puso ahí Y, pues, ni modo, ¿no? Es su culpa Escucho a alguien Escucho voces, sigue habiendo más... Tómela, mono, por andarse atravesando donde no debe A ver si la próxima te vuelves a atravesar, eh No puede disparar ya a gusto su... Su ametralladora, porque no falta el que va a atravesar la jeta donde no debe Pero bueno, el día de hoy estamos continuando Donde lo dejamos en el episodio anterior Vean en qué posición estamos Estamos aquí, justamente Nuestra única misión principal del juego O sea, hay otras misiones secundarias, opcionales Pero nuestra única misión principal es llegar hasta este punto Nada más Obviamente, mientras vamos avanzando, pues, hay que conseguir buenas municiones, etcétera, etcétera Pero vean, misión principal, huir Todo lo demás son, eh... Cosas opcionales que podemos hacer durante el camino Pero que nos pueden ayudar bastante Y obviamente, como yo soy un hombre de guerra Un buen hombre de guerra Y tengo compañeros caídos por ahí Creo que eran tres Salvamos a uno en el capítulo pasado Eso quiere decir que nos faltan dos por rescatar Yo no los voy a dejar No en mi turno En mi guardia ningún hombre se va a quedar abandonado aquí en Vietnam No, no, no Me los voy a llevar a todos Y aquí adelante hay algo Una bocina Hay una bocina ¿Se acuerdan que en el segundo episodio también desactivamos una de estas? Pues ahorita toca hacer exactamente lo mismo Lo que sí es que creo que aquí no hay enemigos ¿O si hay? ¿Si hay? ¡Ay no! ¡Si hay! ¡Mira! ¡Hola! 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 ¡Hola, mona! ¡No se afloja! ¡Levántese y póngase a trabajar! ¡Oh! ¿Tú qué? ¡Rómpete! Ya Ahí hay un arco Pero no sé si será como el mío Sí, creo que es idéntico que el mío Por un momento creí que sería un mejor arco Pero pareceme que no Y también pareceme que de aquel lado vienen dos fulanos Dos vietnamitas a querernos hacer la vida imposible ¿Se lo permitiré? Obviamente no Obviamente no se los voy a permitir Flechas Creo que parece que no necesito flechas ni nada Vamos a llevarnos el arco Creo que ni siquiera se han dado cuenta Hay dos vietnamitas por aquí Pero Ni cuenta se han dado que Que me acabo de descabechar a dos de los suyos ¿Hola? ¡Hola! ¡Oye! ¡Vente por aquí! Rodríguez ¿O cómo se llamaba este? ¡Va por esos cabrones! Sí, ¿cómo te llamas? Ya no me acuerdo, brother Recuérdame Este, tenía nombre de Este... ¡Chávez! ¡Es Chávez! ¡Vente, Chávez! Sí, creo que sí Estoy 92% seguro De que se llama Chávez Bueno, se apellida Chávez ¿No? El nombre no sé ¡Shh! Tranquilo Ahí hay uno, mira Ya los caché ¡Ya los caché, Chávez! ¡Ya los caché! ¡Shh! Relajado Que ahorita no los reventamos, ¿eh? Ahorita no los reventamos Es más, deja saco el arco De una vez De una vez Escucho bombas por todos lados Me vale Voy Una Dos ¡Zúmbele! ¡Nombre, Chávez! ¡Nombre! Me llaman Robin Hood, Chávez Me llaman el Robin, Chávez Apúrale, Chávez Es bien lento, Chávez Ya deja de decir Chávez, Epsilon May Vale Chávez Chávez, Chávez, Chávez ¡Ey! ¡Agáchate, Chávez! ¡Agáchate! Que te van a ver, Chávez ¡Chango! Ya la arreglé ¡Chávez! Olvídalo, Chávez Ya lo arreglé O sea, si la arreglé Bien, Chávez Lo logramos ¿Ahora qué? ¿Ahora por dónde? A ver, de este lado hay algo Vamos a checar en el mapa Porque si no, no Me pierdo completamente De este lado tenemos Oh, creo que hay un prisionero aquí, eh Creo que de este lado Tienen gente prisionera Que yo tengo que rescatar Y alguien me está tratando de ver Creo que es una bestia ¿Puede que es un puma? No, una puma ¿Qué tenían? ¿Una pantera? Creo que era una pantera, ¿no? Lo que tenían por aquí suelto ¡Oh, vida! Por una buena causa Prisioneros de guerra Supervivientes ¿Qué? Creo que eran vietnam Creo que son vietnamitas, eh Creo que este no es de mis compañeros Son prisioneros de guerra Pero son vietnamitas O sea, de los de ellos mismos ¡Ahí hay dos, Chávez! ¡Ahí hay dos! ¡Ya los viste, Chávez! Chávez, háblame Que no te oigo Por ahí hay otros dos, Chávez Ya los vi Y casi me ven Y hay una vaca, Chávez Ya sacamos la cena Ya la hicimos, Chávez No manches Yo con tanta hambre que tengo, Chávez Ya ni la friegas, Chávez Chávez A ver ¡Uf! ¡Uf! Una Dos Bien Es que como que le estaba dando un palito, Chávez Pero creo que ya Por accidente le estaba dando un palito, Chávez Pero ya quedó Solo queda uno, Chávez Y está dentro de la casa, Chávez ¿Cómo le hacemos, Chávez? ¡Chávez! ¿Qué estás haciendo? No me estás ayudando, Chávez ¿Qué pasó? Yo me traumé con lo de Chávez ¡Eh! ¿Qué hubo? No, 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 no Es francotirador, Chávez Si nos ve el francotirador Ya nos Olvídalo, Chávez Ya me lo reventé Ahí hay otro, Chávez Olvídalo Ya Estos eran todos, Chávez Nos lo reventamos Bueno Me lo reventé yo, Chávez Tú no sirves para nada, Chávez ¿A quién coño estás disparando? Cállate, Chávez Mejor te hubieras quedado en la reja No hiciste nada Te pasas ¡Joder! ¿Qué clase de compañeros son estos Que no ayudan, caray? Y gasté flechas Pero no me las regresan Oye ¿No deberían devolverme mis flechas? Deberían, ¿no? Digo, aquí las deben de tener Clavadas No me digas que Ahí están, mira ¡Wow! Buena Y este arco es igual que el que tengo Ni modo ¡Ni modo! ¿Qué? ¿Qué? Oye Andan matando allá ¿Y ese quién es? No sé A ver Hola, señor Este Lo acabo de ver ¿Eh? ¿Qué mole? No quiero eso Python 25 Soldado aliado Localizado y liberado ¡Pis! No sé qué anda agarrando Buena mono Qué bueno que ya está vivo Pero allá estaban matando a alguien Y no supe ni a quién Ni a quién ¿A quién estaban matando? No sé Leer Por aquí Buena Buena Mira Una vaca Va a matar ¿Por qué? Porque sí No más Porque sí Que no falta siempre el retardo El retrasado en los comentarios Que dice ¿Por qué lo matas? ¿Qué falta de corazón? Epsilon ¿Por qué? No te hizo nada Eres una bestia Un animal O sea, no saben distinguir entre un videojuego Y la realidad Ahora Híjole Híjole Chávez Tenemos compañía Ya me di cuenta Chávez Cállate Tú no haces nada De todos modos ¿Para qué le haces al mismo Chávez? Yo soy el que siempre Híjole Chávez Se me fue Chávez Pero ya le di Chávez Y ahí hay otro Chávez Olvídalo Chávez Ya le di Te digo Chávez Quédate conmigo Y vas a ser feliz por siempre De verdad Chávez Te lo jurito Quédate a mi lado Y nunca vas a padecer ¿Quién me...? Eres tú Chávez El que está gritando Sí, ¿verdad? Pues está gritando en español Así que Tiene que ser él Tengo que recordar eso Cuando los gritos son en español Un puerco Chávez Ya sacamos la cena Ya la hicimos Chávez Una cenita bien buena Sácale el jamón Chávez Sácale el jamón Una pierna Para la noche Hay más enemigos por este lado Pero... Pero nosotros vamos por acá Chávez ¿Sabes qué? Ya ni les hagas caso Chávez Nosotros no vamos para allá Vamos para acá Así que olvídalo Vámonos Enemigo Va por esos cabrones Ya los ve Chávez Cállate Búnker del río este Le doy en el de este Y luego le doy a este En el de este ¡Y listo! El búnker Ha sido liberado Chávez No, no es cierto Hay otro más por ahí Chávez Creo No, creo que son animales Esto es un búnker Y de... ¡Oh! Vente Chávez Ya la hicimos Por aquí pasamos Chávez Bájale, bájale Bájale, bájale Puede que por aquí tengan algún compa Aquí amarrado Mira Chávez Me encontré a alguien No, espérate Chávez Yo me lo echo Yo me lo echo Chávez Tú tranquilo ¿Ya ves? Aprendiste, ¿no? Si aprendiste Cómo se hace o no Chávez Un lanzallamas Válgame Este... Me dan ganas, eh Me dan ganas De llevarme lanzallamas Nada más por puro gusto Nada más por puro placer ¿Qué es esto? Es un botiquín No lo necesito Eh... Vamos a ver si tienen más cosas por aquí Digo Puede que me encuentre más munición De esta belleza Y las cosas podrían salir Muy, muy bien Ay, caray Ahí hay alguien Ahí hay alguien, Chávez ¿Cómo le hacemos con ese? Me está viendo, Chávez ¿Cómo le hago? ¡Para, tómala! ¡Qué buena muerte, Chávez! O sea, sí me vio Pero al mismo tiempo No me vio No sé qué pasó Sí me vio Pero no les alcanzó a avisar Es la parte buena de la historia Mira, 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 mira Mira esto, Chávez Soy ninja, Chávez Soy ninja Ven, Chávez El día de hoy Todos ustedes van a soñar con Chávez En serio Que me estás desesperando, Epsilon Lo sé, por eso lo hago Por lo del Chávez A ver ¿Qué es esto? ¿Por qué no lo puedo agarrar? Creo que ya traigo de todo, eh Y esa arma que está ahí Se ve loca Se ve locochona Pero No sé Algo me dice que me lleve esto ¿Es por aquí? Creo que es por aquí, Chávez Sí, Chávez Ya salimos Mira Vente, Chávez Aquí hay cosas Munición de Mataron a alguien allá, Chávez Ya valió ¿Quién sabe a quién mataron? ¿Chávez? Ahí estás, Chávez, ¿no? Sí Aquí está Chávez Ok, no pasa nada Tenemos un problema, Chávez Fíjate que me traje lanzallamas Y se me hace que aquí adelantito Vamos a ocupar el arco Porque veo puntos rojos Y eso Pues es señal clara De que ocupamos el arco, ¿no? Tenemos compañía Sí, ya me di cuenta, Chávez No me lo tienes que decir Me di cuenta Pero ¿sabes qué? Los mensos están todos volteando Para el otro lado Así que Creo que no hay bronca, Chávez Mira, tengo un palo bien bueno Que si le haces así ¡Pum! Se pelan todos Todos se pelan Mira Así Y luego ¡Waza! Porque soy ninja, Chávez Sí te había dicho, ¿no? Que soy ninja Mira, ahí hay otro Y luego la sacas El lanzallamas Así bien chido Y le das así ¡Eh! ¿Qué hubo le qué? Alguien me está disparando, Chávez Creo que es un francotirador Dale, Chávez Dale, porfa Dale, el francotirador Me la va a hacer de jamón, Chávez ¡Le di, Chávez! ¡Nombre! Soy el francotirador de la... Ok, bueno Soy un francotirador De pistolita, Chávez Mira ¡Es lo que te mereces! Y aquí le doy, Chávez No, olvídalo Ya me dio Olvídalo, Chávez No es cierto Changos Chávez, si me dan un plomazo Me matan Cúbreme, Chávez ¡Eso! ¿Quién le disparó? ¿Quién sabe, Chávez? Ah, fue Chávez De hecho Y ya se echó el francotirador ¡Buena! ¡Muy bien, Chávez! Sabía que Tarde o temprano Ibas a hacer algo de provecho Sabía que Que tarde o temprano Iba No me iba a arrepentir De haberte salvado ¡Qué bueno que te salvé, Chávez! Me estaba arrepintiendo Pero ya no Antes sí Pero ya no Una misión cerca ¿Qué hay una misión, Chávez? ¿Cómo le hacemos? Hay gente, ¿eh, Chávez? Así que Vete con cuidado Yo no te recomiendo Que corras Que te vayas agachadito Por la maleza Aquí está Míralo ¡Tómela! ¿Viste eso, Chávez? ¿Lo viste, no? ¿Qué huele qué? Hay alguien ahí, Chávez Lo siento Siento su ki Míralo Ahí está escondido Y ahí hay otro De ese no sentí su ki Pero sabía que había alguien más Creo que ya son todos Y aquí hay un antiaéreo Si lo destruimos Podemos hacer ataques aéreos, Chávez Ahí voy Ahí voy ¡Súmele, mono! Bien Y aquí hay otro francotirador, Chávez Híjole Y yo sin Ya sé cómo hacerle, Chávez Mira Le metemos un plomazo así Y luego al otro Le metemos un plomazo así Y luego al otro Le metemos un plomazo ¡Chávez! Ya me dio, Chávez Ya me dio, Chávez Me voy a pelar, Chávez ¡No! ¡Chávez! ¡Chávez! ¡Revíveme, Chávez! Me metieron una bala Por la oreja, Chávez Gracias, Chávez Tú sí sabes Eso es compañerismo Retiro lo dicho, Chávez Retiro todo lo que he dicho sobre ti Retiro todo ¿Qué hubo lequé? Alguien me está disparando Y no sé ni quién es, Chávez Pero alguien me está disparando Te lo jurito, Chávez Alguien me está disparando Híjole, tengo que correr Ya sé ¿Qué voy a hacer? Sé qué voy a hacer, Chávez Mira Observa esta táctica Que me enseñaron en Vietnam O sea, aquí O sea, aquí ¡Toma! ¿La viste eso, Chávez? Te lo dije Júntate conmigo, Chávez Y vas a ser feliz Corre, 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 corre Sube, sube, sube Está arriba del tejado este mono Ok, ok, ok No pasa nada Está arriba del tejado Que estás arriba del tejado, mono No pasa nada Mira, yo subo Despacito Despacito No puedo subir, mona Bájate mejor Es más fácil si te bajas No puedo sacar el arma aquí No No puedo Pero ya se volteó la mona esta ¡Toma! Perdóneme, señorita Nada personal ¡Uh! ¿Qué es esto? Oye, Chávez No me vas a creer Lo que me encontré ¿Y cuánto tiene? Tengo tres balas A ver si puedo destruir El antiaéreo con esto Creo que no Le di, Chávez Destruye los cañones antiaéreos O sea que hay más de uno ¿Dónde está el otro? A ver, aquí hay uno Y el otro A ver Traigo un lanzacohetes, Chávez Yo con esto Siento que la vamos a hacer bien Nada más dame chance De ver dónde están los Los otros El otro antiaéreo Porque solamente veo uno A ver Déjame Pongo en position En position Desde aquí Y ¡Toma la qué! Va uno Va uno, Chávez Y ya vi dónde está el otro ¿Cómo no lo vi? Estoy bien ciego ¿Cómo no lo vi? Si estaban mis narices A ver, vente para acá Vente para acá Para acá, Chávez ¡Dele! Se rompió el otro Yeah Fuego antiaéreo Completado Eso quiere decir Que ya podemos usar Los antiaéreos aquí Digo, podemos utilizar Los ataques aéreos aquí Tal vez No sé Pero yo voy a subir Porque aquí tenían Varias armas Y quiero ver Cuál me sirve Sí, ya podemos utilizar Ataque aéreo Vientos Luzle de francotirador Pues a falta de A falta de mi arco No está nada mal A falta de mi arco Creo yo que no está nada mal Llevarnos un rifle De francotirador Digo, se me da Lo del francotirador Así que Me lo voy a llevar Aparte, creo que me acaban De desbloquear Alguna localización Por aquí Aquí hay un mapa A lo mejor este también Me desbloquea Alguna localización Déjenme ver Y en el mapa Tenemos aquí cerquita Sí, mira Varias localizaciones De hecho, aquí hay un capitán Un coronel, creo Un coronel Y un campamento Vamos por el coronel Probablemente habrá que rescatar Algún aliado por ahí, ¿no? Hay un piloto Ah, hay un piloto estrellado cerca Ok, lo del piloto estrellado Significa que su cadáver Tiene que estar por aquí En algún sitio Búscalo, Chávez Porque tenemos que llevarnos Sus chapitas Tenemos que llevarnos Su encenduidor Para conmemorarlo Yo qué sé Aquí está Ya lo encontré, Chávez Estaba en el agua Creo que se ahogó Creo que este no se murió De la caída Se murió ahogado El pobre ¿Por qué sale? Esa niebla roja Me da muy mala espina ¿Eh? No sé qué será No sé la razón De esa niebla Roja Pero No, no, no No me da buena espina Mayor Bong Comandante del EBN Hacer seguimiento De la misión A ver Llévatela con cuidado, Chávez Porque no sabemos Lo que nos va a estar esperando aquí Probablemente Solamente es un coronel Ok, ya Calmado Calmado, calmado Chávez Ah, caray Yo pensé que era en esta, Chávez No, no es en esta Es en la que sigue Vamos Veo a alguien en la ventana, Chávez Y no es el coronel Así que hay que Hay que encontrar al coronel primero Y es al primero que nos vamos a descabechar Al coronel, Chávez Si no está aquí Debe estar en la otra casita En esa de allá Tal vez No No lo veo, Chávez Esto va a ser complicado Si no lo vemos Pero primero Lo primero Vamos a llevarnos a ese Por andar dormido Mmm Escucho a alguien Creo que están en el segundo piso O algo así Mira, ya se levantó Ya se levantó Ya se levantó Cometiste un gravísimo error Mono Te hubieras quedado Volteando para allá Ok ¿Se dio cuenta? No, no se ha dado cuenta No se ha dado cuenta Ese mono Ah, y ahora sí Ah, caray, tú Es el coronel, Chávez Es el coronel, Chávez Chávez, ayúdame Me están balanceando Bien, Chávez Tú sí sabes Híjole, un lanzallamas Me lleva Óquela Me están prendiendo fuego, Chávez No quiero morir rostizado Espera ¿Qué hubo? No quiero morir rostizado Cuidado, Chávez Ayúdame Ayúdame, ayúdame Bien ¿Ya pelaron estos? Tengo una idea, Chávez Tengo esta Que creo que los mata De uno solo O al menos a este no Creo que este es demasiado fuerte Como para morir De un solo plomazo Mira Ya mueras, eh, señor Qué cobarde El comandante Se escapa, Chávez Ayúdame, Chávez Que se nos va 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 Y no crees que No voy a permitir Que se nos vaya tan fácil Ahí está Pelón Contra 5 He eliminado Un comandante Del EVN Yeah, baby Yeah Hola, señor La cara Aquí hubo Adiós Creo que el rifle Este no está tan bueno Yo pensé que era Como de francotirador Pero creo que no es De francotirador Nada más Es un rifle con Con mira Telescópica Porque no los mata De un solo plomazo Y debería Cuidado Este mono que Bueno, ese sí lo mató A lo mejor lo tienes que agarrar Desprevenido Para que lo mate, ¿no? Mira, ahí va uno ¿Se murió? No, miren No se muere de un solo disparo Le tienes que dar como dos O a lo mejor Si es un rifle de francotirador Pero no es tan fuerte Como debería ser, ¿no? Hay alguien por acá Hay alguien por acá Por acá, por acá Míralo, míralo, míralo Híjole, señorita Perdóneme Pero le tengo que atravesar La oreja Nada personal Nada personal Yo me pregunto Si había mujeres Soldado en Vietnam En la guerra de Vietnam O sea, del lado De los vietnamitas Había mujeres militares O sea, esa sí No me la sabía, ¿eh? Pero yo creo que sí Debe haberlos Porque si algo tiene Ubisoft Es que en todos sus juegos Siempre trata de ser Lo más históricamente Correcto posible En cualquier juego O sea, los Los Far Cry Los Assassin's Creed Siempre trata de ser Históricamente correcto En todas sus historias Entonces Es muy probable Que así sea Pero bueno Hemos matado a un general ¿Cuánto hemos avanzado En el mapa? Ya estamos casi A medio camino, ¿eh? Estamos como al 40% Del camino De llegar A nuestro punto De encuentro Y por acá Vamos a dejar El episodio De el día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De apoyarlo fuertemente Dejando su like Dejando su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme A través de las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Mira, si tiene modo foto Yo pensé que no tenía Pensé que no tenía A ver, ¿dónde está Chávez? Hay que tomarle Una miniatura a Chávez, ¿no? Mira, ahí está Chávez ¿Ya ven? ¿Qué les dije? Híjole, Chávez Necesito que te acerques Un poquito más Para tomarte miniatura Ahí mero Ahí mero, Chávez Ahí ¿Chávez? ¿Chávez? Aquí está, míralo Una miniatura para Chávez Muy bien ¡Muchas gracias! ¡Buenos! ¡Buenos! Gracias.